...despaso, pero sí nos gustaría ver actuaciones concretas y la verdad es que no las vemos. Los ciudadanos y las ciudadanas lo que quieren es hechos, no palabras. En estos días salían declaraciones ayer mismo del alcalde diciendo que en un 90% han conseguido cumplir las medidas que se proponían para los 100 primeros días. Nos parece que eso es una irrealidad absoluta. Ahora, tenemos la impresión de que están todavía aterrizando, de que no han sido capaces de coger las riendas del Gobierno, de que están disputándose titulares todo el día, están compitiendo realmente entre ellos, entre PP y Ciudadanos, para ver quién saca el titular de prensa más llamativo y, por lo tanto, haciendo una campaña y más en los momentos que tenemos de cada uno de sus partidos respectivos. Les oímos continuamente muy buenas palabras, muy buenas intenciones, no dudamos que las tengan, pero la realidad es que ni siquiera estamos viendo informes reales de su gestión. Hasta tal punto, también quiero destacar que no todos los concejales y concejalas han hecho esto, porque algunos sí que nos han dado informes con más detalles, pero la mayoría ninguno, hasta el punto que hemos tenido que solicitar, como bien sabéis los grupos de la oposición, un consejo extraordinario tanto de Intur como de Secosan, porque lo que sabemos, lo sabemos por prensa y nada más. La primera teniente de alcalde, responsable además de turismo, se le llena la boca prometiendo mejoras en este sector, que es la principal fuente de ingresos de la ciudad, etcétera, etcétera, pero realmente no vemos nada. Vemos que, por poner casos concretos, el proyecto de caballeriza sigue igual de estancado que lo dejó el Gobierno anterior. Del problema de los pisos turísticos ni siquiera se habla. Del centro de congreso Torrijos sigue parado en esa primera fase, la segunda no llega. La obra del centro de convenciones del Parque Joyero también parada, etcétera, etcétera. Podríamos poner un largo sinfín de ejemplos. Estamos deseando ver, por ejemplo, en qué consiste el plan estratégico de ese modelo de ciudad del siglo XXI y de la generación sostenible de empleo, de la que tanto nos hablaba y de la cual todavía no hemos visto el primer paso. No se ha tratado tampoco otros problemas de la ciudad, como puede ser el problema de Cosmos, o las mejoras de las instalaciones deportivas, o el grave problema de suministro de agua de las parcelaciones. Y muchas de ellas están en terreno urbanizable, no es urbanístico, no es tan ilegal como todo el mundo piensa. O, por ejemplo, cosas tan concretas y tan fundamentales para la ciudadanía, como la bajada del precio del autobús, que es posible porque los números dan para ello y, aunque no lo diesen, es que es necesario para que la gente no tenga que utilizar su vehículo propio. Esto en relación a la polución que tenemos en la atmósfera en Córdoba, de la cual tampoco se habla. Nosotros también hemos pedido ya explicaciones y estamos haciendo propuestas. Y una de las, por supuesto, de las grandes contribuciones sería que se usase muchísimo menos el vehículo propio. En fin, queremos ver medidas concretas y, bueno, pues eso no lo estamos viendo. Estamos viendo declaración de intenciones. Ahora, lo que sí estamos viendo, muy a nuestro pesar, aunque no lo podíamos esperar, es que con la colaboración de sus amigos directos de gobierno, Vox, sí que están teniendo mayoría absoluta para sacar adelante algunas cosas que nos parecen que atentan contra los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba. Como, por ejemplo, ir en contra de la ley de memoria histórica al volver a plantear el cambio de las calles y plazas que ya habían cambiado con esta ley o plantear descaradamente el cobro de nuevo de las dietas en los consejos de administración de las empresas públicas. Este tema a nosotros nos parece especialmente cruento. Nosotros hemos renunciado, como ya sabéis, lo hemos manifestado en varias ocasiones. Porque, bueno, si hacemos los números, estamos hablando de 2.000 euros, 2.000 o más de 2.000, depende del número de consejos que haya finalmente, por cada uno de los consejeros de la empresa. Si multiplicamos por el número de empresas, por el número de consejeros, pues tenemos que superar en bastante los 100.000 euros al año, 100.000 euros que podríamos emplear en otras muchas necesidades que hay por cubrir en esta ciudad. De verdad, esto nos parece un atentado de nuevo, un robo contra las arcas públicas municipales, absolutamente injustificado e innecesario. Bien, esto cómo lo hacen, que es otra cosa que también nos gustaría destacar, y es llegando a una mayoría absoluta que realmente las UNAS no tuvieron. En los consejos de administración ya sabéis que se las han ingeniado para que tanto el Movimiento Ciudadano no tenga votos como tampoco aparezcan las entidades sindicales. Y con esto, pues el cómputo global evidentemente les da mayoría. Cuando el otro día votamos este aspecto en EMAXA, salió igual número de votos que no y que sí. Al final la palabra la tiene el presidente y por supuesto sale que sí. En fin, esto no nos parece justo. En definitiva, bueno, se están haciendo cosas o hay intenciones de hacer cosas, pero no vemos hechos concretos. Hablemos más de nuestra postura y nuestra postura es y va a seguir siendo que no queremos estar entre estas disputas, estos cuchillos que se lanzan el co-gobierno actual, el co-gobierno anterior, porque, bueno, nuestra postura es simplemente estar con los ciudadanos y las ciudadanas en la calle, recogiendo sus preocupaciones, recogiendo sus problemas, transmitiendo las vías directas a aquellos concejales y concejalas que tienen la potestad para poder resolverlo, que están en el equipo de gobierno y no queremos entrar en esta historia. Queremos que las juntas municipales de distrito tengan mucha importancia. Por ahora ni siquiera se han constituido, lo cual nos parece otro de los atentados a la transparencia y a una política democrática en nuestra ciudad. Y nosotros vamos a seguir en nuestra línea, no vamos a perder el tiempo en decir y tú más y tú menos, como entre ellos sí que lo están haciendo continuamente, y seguiremos trabajando, presentando mociones como las que hemos hecho hasta ahora, aquella de plan de prevención de incendios contra los pastizales, que nos parece muy importante porque conlleva muchísimas otras medidas, no solamente eso puntual, o la de acabar con el sinogarismo en la ciudad, que a pesar de que ayer en unas declaraciones el gobierno se colgaba la medalla de que han sido ellos los que lo han sacado para adelante, evidentemente lo propusimos nosotros, como todos bien sabéis, y posteriormente llegamos a un acuerdo con todos los grupos. Bueno, es esto uno que se abstuvo. Y por último decir simplemente que volvemos a reiterar que estamos muy agradecidos por la confianza que nuestros votantes depositaron en nosotros para estar aquí, que estamos contentos y estamos orgullosos del trabajo que venimos haciendo, a pesar de los pocos recursos humanos que tenemos, que somos solamente nosotros dos, pero no cesamos, estamos haciendo un trabajo duro, arduo, pero fundamentalmente basado en el contacto con la ciudadanía y en sacar para adelante propuestas muy concretas y soluciones muy concretas a problemas muy concretos. Esa es nuestra función y ese va a ser nuestro papel durante estos años. Y no mucho más que decir. Si tenéis alguna pregunta.